Vaya a la calle, a corta yuca. Echivocado, señor Moreira. Usted supone que está en el salón. Usted supone que está en el ticucú. ¿Entiendes? Estos son los problemas. Estos son los problemas de la gente. Nosotros tenemos que acompañar. ¿Qué nos vamos a abandonar cuando nos están pidiendo? Pidiendo. Y ya tocando las distancias. ¿Qué les queda a la población? ¿Qué les queda? No les queda a vos, señor Moreira. No queda a vos. Ni por día judicial, como usted lo hizo. Y ya la justicia es que no. Actuó como a tu voto. Entonces, ya sé que a los vieron nunca se me propieden. No, tampoco. Ya sé, ya sé. Pero nosotros, que venimos de abajo. Decimos por venir a luchar. Reunido de nosotros. Decimos por venir a luchar. Señor Presidente, estoy hablando. Pero yo, 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 no lo voy a decir con un amendo. Por favor, que si no. Me pueden escuchar porque para usted estoy hablando. Entonces, yo necesito que ir a salir a la chuta y se ponen frente a los niños. Esa es la visión que tenemos nosotros. Pero bueno, como vemos acá, hay uno de nosotros, ¿vale? Es la de la oficinita, nada más. O representa a otra clase. No de la América. Porque sabe, puede ser que apoye un corte de fruta o a un pedido que ustedes van a hacer. Nosotros, 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 ustedes. Y vamos a estar a la parte de ustedes. Los 2.100 votos que el que proponió a usted. Ustedes respondieron. 2.100 votos. No a uno de los cuantos que están ni mucho dinero a tener. No, señor. Usted se debe al pueblo. Y lo felicito. Por algo ha sacado todos esos votos. Y por algo está ahora lo que está aquí. Así debe ser. Así debe ser No nosotros Nosotros nos vamos a dejarle de lado Eso sí, nosotros Nos vamos a dejarle de lado Sin embargo Se ponen de lado Cuando vienen acá o fuera Y se van, esto queda en el lado Y ustedes van a volver Para que se haga Ese, esa es una Bueno, pero nosotros somos A ustedes vieron de madura La distancia Nosotros nos representamos nosotros Yo también incluyo Porque vengo a la escuela Y es más que la tenía en mi clara ¿Entiendes? Pero nosotros tenemos que desarrollar Nuestra conciencia de clase Nosotros, porque como vemos Acá ninguno lo representa ¿Sí? Gracias